Y esta es la nostalgia de mi sierra Con mucho sentimiento Pa' que gocen en la serranía Con Manuel González Palpáramo, compadre, palpáramo ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, eso es sentimiento andino! ¡Gracias pañuelito bailando, bailando, gozando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora sí, bailando, formando la bombita ¡Que siga bailando, que siga gozando! ¡Gracias por ver el video!